Tengo piquete, la gente dice, el chamaco le mete, ey. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien, no tengo de cien, pero tengo los míos, hermano. Aquí estamos todos bien, ey. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain, sin nada de flex o jugando games. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain, sin nada de flex o jugando games. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Por qué no buscas trabajo o al menos vendiendo paletas. Me gozo la vida, el trabajo, lo tuyo, los tengo brometa. Me gozan independiente, también con quién tenga sus metas. Toda el mundo busca dinero, también busca la fama. Nos dijo la plata y la fama no hace mañana. Por eso veo mis reglas, trato de tener una vida sana. Imidia no es deferma. Solo en vida. Pa' mí es la ley, con todas las rolas veo calmante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!